Bueno, pues este soy yo, Carlos Chilla. Y sí, soy representante Ruta. Sí, esa rubia de ahí soy yo, Marina Garavilla, representante Ruta. Y no, aunque lo parezca, no soy tonta. Ah, y esta es Jessy, también es representante Ruta, lo que pasa que no estaba para grabar. Bueno, continuemos. Bueno, el representante Ruta es un Ruta que su labor es representar a todos los Ruta en la DBG. El representante es una figura muy importante, el cual organiza, comunica y transmite toda la información a los demás Ruta. Eso queda muy bonito, pero ¿cuál ha sido vuestra experiencia? Bueno, realmente mi experiencia ha sido que está aquí bastantes veces. 24-7. 24-7, todos los días mandando cosas, haciendo un montón de encuestas, preguntando a los Ruta cualquier cosa, nuevas ideas. Realizar muchos grupos de WhatsApp, estar atento de que a todo el mundo le llegue esa información, estar pendiente de que se realiza todas las propuestas y todo lo que se organiza. ¿Qué debería tener un buen representante Ruta? Ilusión. Empeño. Organización. Trabajo. Compromiso. Esfuerzo. Ya no se me ocurran más. Lucha. Sueños. Metas. Objetivos. Ah, yo no me he hecho eso, soy más representante. Eso es demasiado. No, ahora en serio, presentarse, que merece la pena. La que estaba frase Marina. No, ahora en serio, presentarse.